Muy buenas tardes, con su permiso a la mesa de directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas y los que nos acompañan esta tarde. Iniciativa de decreto por el cual se reforma el párrafo primero del artículo 149 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La iniciativa propone actualizar que los delitos derivados de abigiato sean sancionados con hasta 12 años de prisión. Si bien es cierto, el abigiato tiene una pena de hasta 12 años, la comercialización, adquisición de ganado, producto de abigiato, únicamente contemplan una pena de 1 a 3 años, generando una problemática aún más grande, puesto que las personas que han hecho de la comercialización del ganado y sus derivados encuentran un modo de vida en el cual pueden incrementar de manera ilícita sus riquezas, ya que las penas no son lo suficiente para limitar la ejecución de este delito. En virtud de lo anterior y dada la urgencia de dar respuesta a la demanda por el sector ganadero para combatir de manera más firme este delito, se propone una reforma al párrafo primero del artículo 149 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para establecer una pena de hasta 12 años respecto a los delitos contemplados en la referida numeral. El texto vigente en el artículo 49 dice lo siguiente, se le impondrá prisión de 1 a 3 años y de 30 a 100 días de multa a quien, inciso 1, adquiera, oculte o comercialice con ganado, pieles, carnes u otras derivados productos del abigiato. El 2, los que adquieran ganado producto del abigiato sin cerciorarse de su legítima procedencia. El 3, con perjuicio de otro, disponga para que sí o para otro de una o más cabezas de ganado de las cuales se hayan transmitido la tenencia y no el dominio o bien se le haya entregado para su custodia. Cuarto, los que protejan ganado producto del abigiato con documentos alterados o documentación expedida para otros animales. El 5, marque, contramarque, señale, contraseñale o elimine las marcas en animales ajenos en cualquier parte sin derecho para ello. El 6, expida o haga uso de factura, guía de tránsito, certificados o sanitario o dispositivo de identificación oficial apócrifo para simular venta de uno o más ganados, productos o subproductos que a los que no se acredite la propiedad o para trasladarlos para fines de movilización de vida o sacrificio para consumo humano sin estar debidamente autorizado. El 7, transporte o movilice una o más especies de ganado en vehículo del servicio público estatal o federal que carezca de la autorización emitida por la autoridad competente o del documento que avale la propiedad del animal o de la guía de tránsito o de la documentación de movilización. El 8, transporte o movilice uno o más ganados en vehículo particular sin consentimiento que guíen legalmente pueda otorgarnos. La propuesta de reforma en este artículo 149 es la siguiente. Se le impondrá prisión de 1 a 12 años y de 30 a 100 días de multa a quien y del 1 al octavo queda tal cual está en este artículo 149 del Código Penal. Por todo lo anterior expuesto, fundado y motivado, consciente del actual problema social que se vive en el campo ante la exigencia de seguridad y justicia de este sector tan importante para la sociedad quintanarroense, me permito someter a consideración de este alto pleno deliberativo la siguiente. Iniciativa de decreto por el cual se reforma el párrafo primero del artículo 149 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 149 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo 149. Se le impondrá prisión de 1 a 12 años y de 30 a 100 días de multa a quien y del apartado 1 al octavo queda tal cual. Los transitorios. Primero, se representa... El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. El segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Esta iniciativa es a raíz de las peticiones que en el artículo 148 la sanción del abigiato es de 1 a 12 años. Sin embargo, en el 149 estamos hablando básicamente en estos puntos que es de robo de carne producto de abigiato, lo cual muchas personas, algunas personas han buscado una forma de cometer este delito, robar ganado por partes y no es castigado como robo de ganado. Es por el cual el sector ganadero está preocupado y ocupado para buscar posibles soluciones para que estas personas tengan una pena más alta y de esta manera disminuya este delito en el sector ganadero. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.